Esto es lo que hizo Antonella Recuso cuando Messi mencionó que sus hijos tenían que ir a dormir, así es, ganando el premio. Hey aquí Wachangufacha y bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar este video te recomiendo que le des un gigantísimo, hermosísimo like por Messi. Así que hazlo y comenta abajito en la cajita de comentarios si es que crees que Messi se merecía el premio, otra vez debió dárselo a Mbappé. Así es que Messi como siempre, humilde, super genio, él subió al podio a recibir el premio al mejor jugador del año del 2022. Claramente habiendo ganado el mundial con el equipo de Argentina, obviamente tenía que él ser el mejor jugador de todo el mundo y ganar ese premio. Que fue exactamente bueno, digamos que Messi mencionó ya habiendo salido y agradeciendo por el premio. Mencionó a sus tres hijos, Mateo, Ciro y obviamente también Tiago, fueron los que básicamente su papá mandó a dormir, así es. Eso es lo que dijo Messi. De por vida en los recuerdos nuestros y nada más, le mando un beso grande a mis hijos que están mirando, Tiago, Mateo, Ciro, los amo y vayan a dormir yo. Causó mucho fulor en las redes porque les pareció super tierno en redes como Twitter que estaban comentando el hecho de que Messi haya mencionado a sus hijos y que los hayan mandado a dormir como cualquier padre normal que gana un premio y le dice a sus hijos que ellas muy tarde vayan a dormir porque, bueno, en sí ha sido una premiación de noche y seguro los hijos estaban viendo en la televisión y tendrían ya que irse a dormir. Así que la frase Go to Sleep Now fue mundialmente conocida y está siendo tendencia ahorita mismo en las redes sociales porque les pareció super tierno. Y la reacción de Antonio de Recuso simplemente atinó a aplaudir y reírse de lo que dijo claramente Leo Messi. Así que opinas tú, me gustaría saber qué opinas, si crees que Messi debió ganar el premio otra vez en Mbappé porque fue el que metió más goles en la final del Mundial o tal vez si se lo merece Messi y qué te parece también el comentario que tuvo hacia sus hijos que estaban viendo en ese momento la premiación desde sus casas pero claramente era de noche y así que como Messi te digo anda a dormir, ya es tarde y dale like al video. Gracias.